¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, pues esta vez voy a hablarles un poquito de lo que serían dos eventos Que han llegado a lo que sería nuestra región Aquí en la región tanto del norte como del sur Y bueno, vamos a hablar un poquito de ellas dos Por el momento vamos a empezar hablando O sea, vamos a irnos al grano, ¿vale? Ah, sí quiero mostrar algo que para muchos que me dijeron que no Que es mentira, que tengo tres cubos mágicos No sé qué, bueno, vamos a mostrarles por aquí que es cierto Y bueno, pues ya cuando les muestre Pues ya van a estar diciendo que es Photoshop Pero bueno, no pasa nada Ahí, como lo ven, ahí arribita, tres cubos mágicos, güey Tres cubos mágicos, ¿vale? Y si no creen, pues entonces nos vamos aquí a ropa Consumibles Y ahí están Tres cubitos mágicos Me quedó una piedrita evolutiva Después de haber comprado la Joker, ¿vale? Me cambié la Joker Miren, si nos vamos por aquí a ropa Y nos vamos a paquete Acá la tengo Ahí la tengo Ni siquiera la he abierto Está muy bonita, la verdad Y bueno, pues entonces vamos a empezar a ver por aquí lo que serían los nuevos eventos Que tendríamos el evento de tomar asistencia, ¿vale? Como ven por aquí inicia sesión para ganar premios diarios Inicia sesión 14 días Se obtiene increíbles premios Incluso uniforme escolar rojo, ¿vale? Es permanente, solo que aquí pues dice tres días Pero no es que sea por tres días Es que dice inicia sesión tres días Entonces vamos a tener este paraquedad de corazoncito Que ya me lo han dado como 50 veces De todo lo que yo ganó Free Fire Me lo dieron cuando subí al nivel 20 Me lo dieron cuando subí al nivel 30 Me lo dieron cuando subí al nivel 50 Una vez lo dieron en un evento O sea, hasta cuando me van a seguir dando este paraquedad de corazón También nos van a dar pues lo que serían los zapatos La faldita y esta camiseta aquí Del uniforme escolar rojo, ¿vale? Además vamos a poder obtener tokens web Y intercambiarlos por regalos como tarjetas de nivel 6 Y tickets de Armal Royal por tres, ¿vale? Así que bueno, pues eso está bueno Al menos lo de las tarjetas del nivel 6 Eso sirve muchísimo Y más ahorita que pues bueno Tenemos a Joseph que es un personaje muy nuevo Y yo creo que todo lo tenemos aún en el nivel 1 Entonces este sería uno de los primeros eventos Que llegaría el día de hoy Y a ver, por aquí tenemos el otro evento El evento por la libertad, ¿vale? Entra para ver las sorpresas Este evento va a estar desde hoy 11 hasta el 16 de septiembre Y creo que lo mejor en este evento es Vea, esta hora de reunir la pandilla Qué decepción, parce Qué decepción este evento O sea, en el sur Un saludito para Santi En el sur me salió súper bien Lo hicimos, lo pude recuerdo Pero aquí no pude Y supuestamente el evento acababa mañana Y se acabó desde ayer O sea, se acabó el 10 y se acababa el 12 ¡Ay, Garena! Bueno, sigamos Por aquí tenemos lo que es intercambiar Lo que son los tokens de independencia, ¿vale? Entonces ahorita vamos a ver cómo conseguimos estos tokens Por los cuales pues 15 nos van a servir Para tener lo que es la tabla Sabor Latino Nada como el sabor latino Entonces, bueno Vamos a tener lo que es esa tabla Y con los otros Vamos a poder estar comprando cajitas de armas ¿Vale? Esta es una caja de armas Samurai rojo No sé para qué arma sea Este es caja de skin de arma Esta sí dice M4A1 Cada aspecto de armas Almas de estelar, ¿vale? Por aquí tendríamos caja SCAR Luna sangrienta Así que pues usted Yo por ejemplo voy a intentar ganarme Muchas de estas tokens de la independencia Y voy a comprármelas todas O sea, primero me compró la tabla Y luego todo lo otro me compró en estas De la M4A1 Carnaval, ¿vale? No sé si tenga atributos Pero pues a ver si nos sacamos Una M4A1 permanente Así bonita Porque sí tengo varias permanentes Pero no son bonitas Y no tienen atributos Entonces, bueno Si venimos acá Pues vemos que La forma de ganar Lo que serían tokens de la libertad Es jugando en modo clasificatorio una vez Dos veces Y tres veces Y eliminando uno, dos Y cuatro enemigos Ahí como están viendo Y por aquí también estaría Jugar una vez Solo jugar una vez Y ya está Yo no he jugado hoy, ¿vale? No he jugado hoy en todo el día No he tenido, digamos, ese tiempo Pues digamos que ustedes dicen Ahí, bueno Pero no alcanzamos a hacer las 15 Bueno, pues tranquilos Porque estas misiones Pues son para hoy, ¿vale? Ya al otro día Vuelven y se activan Vuelven y se activan Y tendríamos que volver a jugar Los modos clasificatoria Y matar a los cuatro enemigos O vamos a ver si eso cambia Aunque no creo Yo creo que todos los días Va a ser el modo clasificatoria Y matar a cuatro enemigos Para incentivar a los jugadores A jugar el modo clasificatoria Y que todos bajemos a bronce Y Garina no tenga que trabajar Para bajarnos a bronce, güey No mentira, no Pero sí, es para incentivarlos A todos a que jueguen El modo ranking Dentro de Free Fire, ¿vale? Y pues la verdad Que la patineta Por ahí la vi Y creo que está buenísima Voy a ver si me la gano Y por ahí en un gameplaycito Se las estaría mostrando, ¿vale? Y bueno, pues Esto sería todo Sobre estos dos eventos El evento de toma nota Que es como cuando vamos al colegio Y nos llaman a lista Es lo mismo Entrar catorce días Al juego Y pues el evento De la independencia, ¿vale? Desafíos por la libertad Y bueno, pues ahí está Ahí está, Pacheros El evento Y la verdad que está Muy bueno Pues esto de la tabla Y a intentar ganarme Muchos de esos Para abrir unas Que se yo Unas treinta cajitas A ver si nos sacamos Una M4A1 Y bueno, espero les haya gustado El video Sobre todo la información Si eres nuevo por aquí En el canal Pues te invito A que te des una vueltica Si te gusta el contenido Pues suscríbete Activa la campanita Y también me dejas ahí Tu like Y tu comentario Para dejarte el corazón Que ella no te dio Y nos vemos Hasta la próxima Y... ¡Chao, chao!